¿Qué me perdí en El Último Matrimonio Feliz? Esto es increíble. Tenemos las dos licencias. ¿Qué tal? Silvía esa platica, ¿no? Como siempre. Bueno, ya le podemos vender el lote a Torres. Claro, pero ya estoy hablando con el dueño y está feliz. Los únicos que están jodiendo son los vecinos. Llaman a presionar por el cuento de los árboles y el tráfico que se va a armar ahí. No te preocupes, por eso son un grupo de invidiosos con los que quisieran estar en el negocio para ganar plata. Lo importante es que tenemos los dos permisos, ¿sabes? Ahora hay que llevar a Torres para firmar esto cuanto antes. Este lote es de oro, ¿sabes? Es de oro. ¿Olga? Sí, señor. Comuníqueme con el doctor Torres, por favor. Sí, doctor. Pobre Paulina la va a hacer quedar como un cuero delante de Torres cuando él descubra que el lote de doña Consuelo era un fraude. ¿Pero qué importa, Paulina? La que va a quedar muy mal delante de Torres es Antonia. Buenas noches. Hola. ¿Me estaba dejando una carta de amor? ¿Se le quedó esto en mi carro? Ay, no puede ser. Yo pensé que me la habían robado. Pues no, ahí tiene. Espere, ¿le puedo hacer una pregunta? No me puedo enamorar. ¿Cómo dio con la dirección de mi casa? Ah, la vi en un recibo dentro de la billetera. Ah, o sea que usted me estuvo esculcando la billetera. Pues, ¿cómo quería que encontrara una dirección? Además, solo miren los recibos. Pues yo veo esto muy desordenado. Pues ya le dije, tenía que buscarme algún lado para ver si encontraba la dirección. Ay, tan lindo. O sea que usted no es tan odioso como quiere parecer. Yo no quiero parecer nada. Espere. ¿Qué? Gracias. Entonces me parece que tienes dos opciones. Hablas con ella y tratas de arreglar el asunto y yo allí no tengo por qué meterme. Y si no, el otro escenario es que tú me digas claramente cuáles son las pautas de un acuerdo económico, lo implemento y se acabó el problema. No, escúchame bien. Ni lo uno, ni lo otro. Yo no me voy a mullar delante de una mujer que hice con mi dinero. Andrés. ¿Qué hiciste? Bueno, quiero decir que le he dado todo lo que tengo. O Camila se queda conmigo o se queda sin nada. Así será, entonces. ¿Y si se gana plata con eso? ¡Píllese estos tenis! Bacanos, ¿no? Mira la chaqueta de mago. Está el pío. ¿Sí o pa' qué? Sí, están chéveres. Por eso. Pueden ser suyos si se les mide a cabellar con nosotros. ¡Háblale! Hablamos, cualquier cosa. Eso, mejor ábrase. No se deje rayar el coco. No, 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 ningún rayar. Mira que en mi casa no falta nada. Y mi cucha no tiene que estar vendiéndose por ahí para poder comer. A ver, viejo César. Piénselo bien, piénselo bien. Porque una vez adentro, no hay reversa. Listo. Vemos. Beto. ¿Usted qué es tarado o qué? Ese nerdo se nos va a tirar todo. Todo lo contrario. Necesitamos una carita así. Entre más juicioso parezca, mejor. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Patricio, me muero de la pena, pero necesito ayuda. Y su hija nada que sale del baño. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que se me quedó el cierre en la mitad del camino. Creo que se me quedó con la tela enredada ahí, no sé. Uy, y Bárbara, ¿y usted se tenía que quitar todo el vestido? No, pero es una larga historia, Patricio. Ajá. El último matrimonio feliz, lunes a viernes, 7 p.m., hora del este. Amamos las historias. RCN y novelas. Ahora, vamos a ver.